Música Hola chicos como estan? Espero que se encuentren muy bien Yo soy MommyPlace y hoy estoy en mi editor de avatares de Roblox Porque voy a hacer un shopping free de 5 Robux Solo me han quedado 5 Robux y los voy a gastar Voy a ver que cositas bonitas encuentro y para eso me acompaña Tini Roblox Hola Tini es la que estaba mareando mi muñequita acá Ok, era en obtener más aquí en tu avatar Yo me voy a ir a buscar de frente en vestidos o en conjuntos A ver, era en ropa, toda la ropa A ver, voy a poner, por mientras creo que, ay acá está Estas son la ropa 3D Entonces voy a poner toda la ropa y después arriba busco 3 Pero voy a poner el precio chicos, aquí dice precio, cualquier precio no Voy a poner máximo 5 porque no hay más Y, pararam, vamos a, ah miren, ah que es esto A ver, ay miren tengo músculo Ok, vamos a poner aquí arriba en buscar 3 Y, tan, enter Ay miren los Lakers, aquí poniendo el puntero sobre la ropita Ya ustedes pueden ver como les queda Y aquí arriba en este círculo de flecha lo tienen ahí presionado y gira la muñeca Es, es que esto, esto de mantener el cursor es por, es por la, es por una extensión Ah, bueno entonces si no lo tienen le hablen y vean como, como les queda Miren que hay un montón de cositas bonitas de 5 Y eso que yo estoy en 3 nada más También hay otro tipo de ropa que cuesta 5 Ay mira My Melody Ok, aquí hay uno un poquito más elegante Ay, si quieres trabajar como esperancita O si tienes un compromiso Ya estás lista con 5 robots Lista para la fiesta A ver que es esto Oh my God Ok Vamos a subir bajando Y yo digo, ay miren que bonito esto Oh, miren Vamos a girar Pues esto también me gusta Pero yo quiero en tonitos igual como lilas morales Porque los otros ya como que un poco más para más, más jovenutitas creo O no sé Bueno yo me voy a quedar con el lila y morada A menos que me guste otro que vea por aquí O sea jolotito Ay miren una Barbie Ok, rojo, negro Ay miren aquí hay de todo chicos y chicas Ay Esto está bonito, ¿no? Pero también es así como baby baby Así que no Pero sí está bonito Aunque puede ser que por ahí me animen a hacer pero otro tipo de outfit Esto también parece así tipo unicornio Esto es sirena Oh Hay todo tipo de ropita, miren Y no cuesta tanto Wow Bueno, a ver ¿Qué es eso? Ay, yo tengo maimero Yo digo es la misma Es la misma A ver Yo ya estoy bebiendo por aquí Así que Ay miren Pueden ser Rapunzel Sí, este también me lo había probado Incluso aquí vienen con colas De cabello A ver A ver ¿Qué es eso? Es un mantel Allá Ok Aquí hay un pink Maxi dress Con sus zapatitos Guau Hay mucho, mucho, mucho Ay miren No No, no miren Ok También hay en verde Ay miren Ah, my God Esto es para ponértelo encima de una ropa de repente ¿No? Ay miren Esto está bien bonito Y viene con collar incluido Solo que no se aprecio mucho Porque te traigo el El Molado abajo A ver, vamos a ver Y esto también tiene pulsera A ver Oh, sí Ay miren Qué bonito Un doradito Guau Esto más un pantalón De gratis Que te puedes conseguir Porque hay pantalones gratis Y ya Y pues como les digo Aquí hay mucha ropita Pero pues yo Al final Decidí Esto de aquí Que lo acaban de ver ya Que me ha escapado Ok Es este Galaxy Pusheen Cadre Y cuesta Cinco Y me lo voy a comprar Y me quedaría así Miren las botas Con orejitas Y es Galaxy Vean Ahí Ahí está Muy bonito Solo que hay un moñito negro Que este cabello No No me deja verlo Así que Lo voy a comprar Y voy a probar Otro cabello ¿Quieres comprarle? Mmm Sí Sí quiero Así que ya está A ver Pues ahí ya lo tengo ¿No? Sí Aquí creo que Sí Aquí es para ponérmelo ya ¡Ay no! A ver Bueno Vamos a hacer clic aquí A quitarnos este cabello Y ahora me voy a ir a cuerpo ¡Ay! ¡Pelo! Ahí ven Ahí está el moñito El altito negro Que tiene en la oreja Y pues Hay algunos que no Que no cargaban En todos los juegos Este no sé Si carga Este carga Sí Allí se carga Pero vamos a ver Si me pongo ¡Ah! ¡No! Me está creciendo Un mechón de la mejilla Y también ha pasado Del hombro ¡No! Así que me voy a dejar Creo que era Este el que yo tenía Antes Sí Es lo que no se ve En todos los juegos A veces ¡Ah! Este es el que no se ve Pero tú ¿Qué opinas? ¿Queda con la ropa O no? Queda con la ropa Mmm No Sí Vamos a seguir probando Este es short black Ustedes Estaban pinchando A ver A ver A ver ¡No! No me gusta A ver Yo creo que Ya es hora También que me cambies Esta cabeza Así que me la voy a cambiar Te puedes poner Black curly Con la otra cabeza Para que no se te sobresalga A ver ¿Cuál era la cabeza Normal? A ver Esta Mujer Ah, no Esta no Esta Listo Ahora regresemos A Les cabellos ¿Cuál? Esta A ver Hace mucho Nadie te veía así También te puedes Cambiar La escalada Para verte más Salto Más Ah Cierto Oh mire No tengo Cámara A ver O sea Aquí por el cuerpo Hola ¿Pero por qué Esto es bien? No sé Es que no veo cambios Ah, es que le tienes que dejar No se puede mover O sea Esa es Para hacerme alta No para Alta y anchita Chiquita ¿Eso no se puede mover? No se puede mover más ¿Dónde es? Ahí en el cuerpo En escalado No se puede mover más No se puede mover más Bueno, pero en la vida real Fé así A ver Vamos a ponerle igual Que la altura Anchura ¿Qué tal? Sí Así está bonito Ok Pero va a estar muy alta En los juegos Ah Mi cabezota Ay No me deja No me deja chicar Mi cabezota Ah La cabeza es O hasta arriba O hasta abajo No hay casi cambios No, no Bueno, por ahí lo dejaré Reporcione No sé qué A ver Vamos a ver ¿Hay algún cambio? No, no Ok Eso es así ¡Tarán, chicos! Saluden a la nueva Mommy Play Jejeje Ay, ahora sí Entonces este cabezo Ay, miren Incluso tiene así como Los rulos que tengo Ok Me gusta, me gusta, me gusta A ver Vamos a ver La bajada así muy alta Sí Aquí Ahorita también puedes entrar a un juego Y a ver cómo te queda A ver O sea Aquí saldrá un poquito No, ya no me deja Sí se puede Pero tiene mucho A ver Hasta ahí A ver A ver Vamos a ver Ah, sí Así está bonito ¿Segura? Sí Pero voy a estar Bueno Vamos ¿Qué te parece A probarlo en un joyito? Sí Ok Y chicos Me encuentro en Tower of Hell Y así Me verán Miren Tararán ¡Tarán! Me ha encantado Mi nueva skin ¿A ti te gusta Tine? Sí ¡Qué emoción! Sí, sí, sí Me gusta mucho A ver Bueno Ya saben que yo En Obis Pues cero Así que vamos a ver Qué tal me va Rapidito por aquí El video se acabará Cuando ya me muera Se está yendo para Ah, es por aquí Ay, miren Ese personaje Es gracioso A ver Pero voy a acomodar La cámara Porque estoy media Mala suerte Tuviste Te tocó El nivel Del cubo amarillo El cubo amarillo A ver El cubo amarillo Es el que está Literalmente Arriba tuyo O sea De eso no vas a pasar Igual no creo que Se pase de este verde Verde, agua amarilla Está bien delgadito Mira La niña también Se cayó No, pero es que Es que hay que pasar En zig zag Y bueno chicos Voy a dejar por aquí El videíto Era solo para mostrarles Mi nueva skin Y pues les invito A que si eres nuevo Si eres por primera vez Uno de mis videos Pues te suscribas Y dejes tu like Y también te invito A visitar el canal Tini Roblox Y a suscribir Te lo tienen También en mi canal Ahí en la sección De canales O al ingresar En la página Príncipa Ahí está poniendo A bailar Ay que bonita Chao Chao